significance Okey ¿ THAT I MAY ENFCTRA muerto uno muertos sea pendejosa bro no se ha desmamado pinche pistolita pinche pistolita cuantos que ayudé van subiendo atacando hostiles me tengo los dos el otro está reanimando buenísimo le maté ese bajaron buenísimo verdad que si está buena si me lo puedes confirmar muertos buenísima a huevo ganando buenísima 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 en este caso tiene solo volvió al juego volvió al juego volvió al normalidad volvado enemigo cerca buenísima 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 abajo ya ganamos ¡Muartos! ¡Pérame! ¡Párame amigo! Bueno eso sí, también vas a tener mucho tiempo Entro hasta el 15 de agosto, salgo el 6 de mayo Y entro el 15 de agosto ¡Oh qué bueno! ¡UAB enemigo activo! ¡Acá! ¡Viene! ¡Viene! ¡Es uno de tu casa! ¡Viene! 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 ¡Ya no mataste! ¡Tengo dos yo! ¡Pero ya me estás matando! ¡Pero tampoco! ¡No estás bien! ¿No? Pues sí, pues vale ¿Quiénes lo mató? Pues jala ¿Y tú? Y ya, así conoce el cojero ¡Sí! ¡No, pero esto es casca! ¡No te cae el otro! ¡No te cae el otro! ¿Ll'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¿Dónde va? ¿Qué? ¡Casa! Ya me mataron, güey. Perdón. No es cierto. Ya soy bien puto. Yo me escondo. ¿Dónde mataron al Dracon? ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Ah, no mames! ¡El poder! ¡El poder! ¡Aquí tengo el otro! ¡Aquí tengo el otro! Espero que haya salido a poder. ¡Sí, salió! ¡Calla arriba y agarra tus cosas! ¡Me cayó uno! ¡Al poder! ¡Me cayó uno, cabrón! Me escuchó volar, no sé de dónde, cabrón. Sí, tenía en el aire. Sí, viene bajando. ¡No puedo! ¡No tengo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No toques, chunga! ¡Buenísimo! ¡Chungada madre! ¡Les va! ¡Les va a caer! ¡Andalos! Bichas... ¡Te dije! ¡No hay combatientes! Hay que entrar y rechear A la derecha Buenisima Pero hay otro ahí, agarre el arco Uno abajo Es acá Ha matido Con la que me diste Y recuerda suscribirte, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos